El nuevo gerente ha dicho acá no se fuma, el aire puro es nuestra fortuna Tengan control, cómanse las uñas desde mañana y hay que firmar Son tres los notificados y una transpira, mujer enérgica los otros miran Los ceniceros llenos de un día, pobre María no va a aguantar Y vuelve a su casa tensa y un tic nervioso llega el marido, le guiña un ojo No lo saluda todo ese enojo, no ha cocinado y no quiere hablar Y luego de dos pastillas comienza el sueño, vuela y las nubes son de humo eterno Dios fuma en pipa y le pide fuego mientras succiona la inmensidad El humo del sueño sigue y se vuelve nena, vuelan cigüeñas, nacen estrellas rubias con filtro para jugar Y el cielo se compadece y le da un hermano, un ángel negro con un toscano que el ser humano quiere apagar En casa de un compañero están conversando que yo no fumo y esto es muy sano Y aunque reviente como un gusano es por su bien y el de los demás María sigue soñando, se fuma el mundo, patea, ronca y en un segundo da un alarido Un no rotundo y ese marido no aguanta más El tipo va a la cocina, está desvelado, tose y suspira desanimado Hay cigarrillos por todos lados pero no sabe que ese es el mal Y el día del aire puro llega en seis meses Lo de María pasó a los jueces que decidieron que el aire fuese dos condiciones a preservar Que fuma en el patio sola y al aire libre por más que llueva y no contamine el aire puro de los demás Y al resto prohibido el fútbol y hablar de ausentes desodorantes, perfumes fuertes y hasta la música funcional Que en esto del aire puro vamos de acuerdo Pero en cuestión de infringir tormentos siempre es más puro considerar María casi se asfixia de un día al otro Y cuando vean domar a un potro, miren del lado del animal